Y desde Coquimbo llega tu grupo, grupo, Soluces ¿Cómo dice? Música Quiero besarte, quiero amarte, quiero orar Música Después de tanto caminar, tan cerca soy de olvidar No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida sin ti Sin ti hay dolores, me mata saber que ya nunca vas a volver Digo por última vez, que a mí te entregue, porque Te quiero besar, te quiero dar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo el momento de tu boca Quiero que me abraces fuerte, que no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regalamos una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amarte, te quiero dar Música Después de tanto caminar, tan cerca soy de olvidar No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida sin ti Sin ti hay dolores, sin ti hay dolores, me mata saber que ya nunca vas a volver Digo por última vez, que a mí te entregue, tú quieres Te quiero besar, te quiero amarte, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte, que no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Amor Sigue, 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 sigue Ay que rico Porque esto es Sonido 6 En vivo Después de tanto caminar, tan cerca soy de olvidar No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida sin ti Sin ti hay dolores, me mata saber que ya nunca vas a volver Digo por última vez, que a mí te entregue, mujer Te quiero besar, te quiero amarte, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte, que no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amarte, quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte, que no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amarte, quiero dar Amor 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 Gracias por ver el video.